El ministro de salud Fernando Ruiz manifestó que el país tendrá un nuevo reto en el plan nacional de vacunación, pasando del 70% de la población colombiana con al menos la primera dosis, 35 millones, a un 90% que se vería reflejada en más de 45 millones. Así quedó consignado desde el puesto de mando unificado del sector sanitario. Sostuvo el jefe de la cartera que se debería vacunar el 90% de la población colombiana con al menos una dosis para diciembre y que es una meta importante para reducir los riesgos que tenemos de mayor contagio durante este mes. Recordó además que en el cierre de 2021 hay riesgo de enfrentar un cuarto pico de la pandemia si no se avanza con la aplicación de los biológicos anti-COVID. Confirmó que en las últimas dos semanas se ha presentado la mejor tasa de dosis aplicadas en el plan de vacunación y eso le indica que había mucha gente sin vacunarse y que ante la exigencia del carnet de vacunación en lugares de ocio y sitios de aglomeraciones han logrado que la gente concurra.